Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La famosa pareja Ozgeyaz y Gokberk de Mirci se convirtieron en la agenda con las noticias de su matrimonio. La noticia del matrimonio se confirmó hoy cuando la pareja reveló su relación con sus atuendos reales. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci decidieron explicar su relación de pareja que es el centro de atención en todo el mundo. El dúo se vinculó bien con sus fanáticos al compartir sus declaraciones en las redes sociales. Ambos anunciaron su relación con el apoyo de sus familias. Dijeron que se casarán en junio de 2023. El dúo recibió muchos mensajes de apoyo al compartir la declaración en sus cuentas de redes sociales. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci compartieron el momento especial de su propuesta de matrimonio en Instagram con él, apoyo de sus amigos cercanos. Ozgeyaz dijo, estoy muy feliz de haber aceptado casarme con Gokberk de Mirci. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci agradecieron a todos sus fanáticos que celebraron sus días especiales y no, escatimaron su apoyo. El dúo, que está muy emocionado por su día especial, continúa completando sus preparativos. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci anunciaron las fechas de su matrimonio después de un proceso de dos meses. La pareja decidió casarse en una hermosa ceremonia en junio de 2023. Después de las declaraciones de Ozgeyaz y Gokberk de Mirci sobre el matrimonio, recibieron reacciones positivas de sus fanáticos. El dúo felicitó a sus fans agradeciéndoles su apoyo y amor. Después de que la pareja anunciara la fecha de su matrimonio, el círculo cercano de la pareja, amigos y familiares también estaban muy felices. La noticia del matrimonio de Ozgeyaz y Gokberk de Mirci fue recibida con amor y felicidad. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci dijeron que están muy felices de haber tomado la decisión más importante de sus vidas. La pareja declaró que se apoyarán mutuamente en todos los aspectos de sus vidas desde el día en que se casaron. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci están muy emocionados de casarse en junio de 2023. Actualmente están tratando de planificar su día especial y están respondiendo a las propuestas de matrimonio, con el apoyo de sus amigos cercanos y familiares. Gracias a todos los fans que felicitaron a esta pareja por su propuesta de matrimonio. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. La famosa pareja Ozgeyaz y Gokberk de Mirci se convirtieron en la agenda con las noticias de su matrimonio. La noticia del matrimonio se confirmó hoy cuando la pareja reveló su relación con sus atuendos reales. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci decidieron explicar su relación de pareja que es el centro de atención en todo el mundo. El dúo se vinculó bien con sus fanáticos al compartir sus declaraciones en las redes sociales. Ambos anunciaron su relación con el apoyo de sus familias. Dijeron que se casarán en junio de 2023. El dúo recibió muchos mensajes de apoyo al compartir la declaración en sus cuentas de redes sociales. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci compartieron el momento especial de su propuesta de matrimonio en Instagram con él, apoyo de sus amigos cercanos. Ozgeyaz dijo, estoy muy feliz de haber aceptado casarme con Gokberk de Mirci. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci agradecieron a todos sus fanáticos que celebraron sus días especiales y no, escatimaron su apoyo. El dúo, que está muy emocionado por su día especial, continúa completando sus preparativos. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci anunciaron las fechas de su matrimonio después de un proceso de dos meses. La pareja decidió casarse en una hermosa ceremonia en junio de 2023. Después de las declaraciones de Ozgeyaz y Gokberk de Mirci sobre el matrimonio, recibieron reacciones positivas de sus fanáticos. El dúo felicitó a sus fans agradeciéndoles su apoyo y amor. Después de que la pareja anunciara la fecha de su matrimonio, el círculo cercano de la pareja, amigos y familiares también estaban muy felices. La noticia del matrimonio de Ozgeyaz y Gokberk de Mirci fue recibida con amor y felicidad. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci dijeron que están muy felices de haber tomado la decisión más importante de sus vidas. La pareja declaró que se apoyarán mutuamente en todos los aspectos de sus vidas desde el día en que se casaron. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci están muy emocionados de casarse en junio de 2023. Actualmente están tratando de planificar su día especial y están respondiendo a las propuestas de matrimonio, con el apoyo de sus amigos cercanos y familiares. Gracias a todos los fans que felicitaron a esta pareja por su propuesta de matrimonio. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.